Música Hacia arriba, y veo a un maldito hacker Saludándome, o sea, ni siquiera había empezado La partida, y ya estaban ya en mis La rompiéndome el huevo, o sea Oh, mira, aquí tenemos un hacker ¡Woohoo! Mira, han empezado la partida Dead War, muy bien, madre mía, el reporte Que te vas a comer, compañero, mira, mira, mira ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Rusgarbey, ¡Woohoo! Vale, perfecto Primo, muy bien, ¿eh? Muy bien, compañero Porque vas a ser el puto amo de De todos, ¿sabes? O sea, venga, copi, a ver Es que no puedo ni pegarle, ¿sabes? O sea, venga Tú, tú, cáncer, mira, 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 mira Ha sido muy hard Que ya ni se esperan ya que empiecen Ni a que te equipes, aunque sea para darle un golpe No, no, ya, desde antes vienen aquí Te dicen, hola, ¿qué tal? Soy un hacker, venga a joderte la partida Te rompen el huevo y dale, ya está, te vas a otra Claro, como estoy grabando aquí por la mañana De nuevo, apenas hay gente en el cerebro, ¿vale? Y seguramente si me meto a otra partida Pues vuelvo a entrar el hacker, pero creo que tiene la suerte De que en esta no me ha tocado con el señor Se habrá quedado ahí hackeando en la partida Y gracias a eso, pues puedo echar una partida Bien tranquilota, ¿vale? No, no está viniendo por mí, vale Diciendo, tío, ya están viniendo por mí, no, no Ese hombre de ahí está cubriendo su huevete Con bloquechillo, así que bueno, compañero, si quieres cubrir Tu huevo, perfecto, yo me voy a basar En la técnica del PvP para romper huevo ¿Vale? Primero te mato y luego ya te rompo el huevo No voy a ir primero al huevo y luego para que tú me mates O sea, no, 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 aquí van las prioridades ¿Vale? Las prioridades es huevo Y luego persona, o sea, yo ahora te mato Y luego ya voy a por tu huevo y ya está, compañero ¿Vale? Aquí el hombre está yendo Hacia la otra isla o está pillando bloques Bueno, no sé, a ver, tenemos que decidir, ¿vale? O a por el verde o a por el rosita Yo creo que es más factible ir a por el rosa Porque el puente que tengo que hacer es recto Gasto menos bloques, llego antes Y también, pues mira, sí puedo ver al otro tío si está viniendo O sea, porque es que de este tío no me fío O sea, fijaros, encima me está haciendo así shifteando En plan, hola, soy suscriptor o soy un troll Y te voy a matar, no sé, o sea, es raro ¿Vale? O sea, yo de este tío No me fiaría mucho, así que mira, vamos a hacer una cosa ¿Vale? Me voy a sacar aquí dos manzanas de oro Y voy a hacer puente a subirla ¿Para qué me saco la manzanadora? Más que nada, por si el tío Está ahí al lado, me tomo la manzanadora Tengo dos corazones extra, ¿vale? Para poder Matarle y así, pues seguramente Consiga aniquilarle y romperle el huevo Entonces mira, a ver, el tío está aquí, ¿no? Copaero, vale, a ver, este hombre, vamos a hacer una cosa ¿Vale? Primero, vamos a venir por aquí ¿Vale? Y ya está, ya tengo aquí Los dos corazones extra y ahora vamos a ir a por este señor ¿Vale? O sea, aquí, pipan, pipan, vale, perfecto Ahora venga, bam Sin huevete te quedaste, primo Te quedaste sin huevete ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señor? ¡Pam! Mira, mira, que te quedas Trancado de la araña, primo Oh, mira, tengo una mascota Adiós, compañero, lo siento Vale, el otro estará viniendo A mi isla, tío, es que no lo sé, ¿vale? O sea Voy a echar un ojo, eh, compañero No, no, no está viniendo, vale, perfecto Vale, primer huevo roto de la partida, lo siento Señor de las Islas Rosas, no sé si era Suscriptor o no, pero compañero, tenía que Acabar contigo porque this is This is PvP, this is Minecraft Vale, me gustaría que dejar un likecito, como siempre, ¿vale? Porque ayer subí un vídeo de Skyward Y mucha gente en los comentarios me estaba pidiendo Masi, por favor, sube EGward Masi, súbenos una partida de EGward Por favor, sube más EGward Así que, mira, hoy os traigo EGward Así que, dejad likecitos, ¿vale? Porque si le dais mucho amor Pues subiré más vídeos de EGward Porque sé que os mola mucho, ¿vale? Entonces, si os mola Yo subo más vídeos Es muy fácil, es muy sencillo Para toda la familia Vale, soy Suga Pues sí, era Platanito Lo siento, señor Tiburón Tío, te maté Bueno, es que te tenía que matar igual Porque estamos en EGward solos, ¿eh? Pero igualmente, o sea Hay gente que hace team también en EGward solo O sea, no sé cómo lo hacen, tío Pero hacen team en todos los mods de juego Ya sea solo, ya sea acompañado Da igual, ¿sabes? O sea, hace team Sí o sí, compañero Vale, vamos a poner esto por aquí Más que nada Por si luego tengo que ir a matar al otro señor ¿Qué pasa, compi? Vale, vale Tengo mejor cosas que él, ¿eh? O sea, y este tío no tiene huevos O sea, ¿qué está haciendo con su vida? Compañero Que estoy aquí ¡Bam! Vale, ahí está Se reventó, ya está GG, GG, GG Y ahí está Hasta luego, Premo Vale, muy bien Ahora estoy aquí en el centro Y puedo encender la máquina de diamantes Compañero O sea, uuuh Madre mía Vale, yo con esto ya me piro O sea, no quiero estar campeando en el centro Quiero irme ya a la isla Quiero romper huevetes Y creo que no han ido a la mía todavía O sea, tengo mucho tiempo de sobre, ¿eh? Voy a ir a mi isla Voy a sacarme las tres partes de hierro, ¿vale? Y si hay máquinas Ni siquiera sé si hay máquinas, ¿vale? O sea, si hay máquinas Enciendo la máquina Mira, ese hombre ahí va a sacar Vale, vale, espérate, ¿eh? Espérate Entonces, ¿qué hago? Adopto la isla azul como si fuera mi isla, tío A ver, el otro está poniendo obsidiana No, 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 no A ver A ver, espérate Es que aquí hay puente hecho Entonces, hay un pequeño problema Aquel tío de allá va a poner obsidiana Aquel tío de allá también va a poner obsidiana Entonces, a ver Aquí hay máquinas, ¿no? Sí, detrás Voy a mi isla y me cheto Cheto esta isla No, cheto esta isla Y vamos a por el señor de al lado Vale, vamos a ir orden O sea, vamos a ir por orden Voy a encender esto En lo que eso va sacando diamantes Pues yo me saco la armadura Y vamos a ir a por la isla de al lado ¿Vale? ¿Por qué? Porque voy a tardar bastante Y ese tío está sacando obsidiana Y encendido la máquina de diamantes Más que nada para hacerme ahora el pico, tío Porque es que, claro O sea, como vaya ahí sin pico Me van a reventar el culito Me van a sacarme aquí manzanas Porque quiero también sacarme La espada de iron Vale, con esto ya vamos muy bien, chicos Vamos muy, 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 muy bien Vale, hay más bloques Y suficiente Vale, vamos a empezar haciendo puente Creo que no hay obsidiana por todos lados Con lo cual tenemos la oportunidad De poder matar a ese hombre Sin mucha dificultad Pero recordemos que tenemos ahí La máquina de diamantes encendida ¿Vale? Que eso va a ser la maldita clave De esta partida O sea, el diamante A ver En esta isla, tío O sea, el tío se ha pirado Le han roto ya el huevo ¿O en qué consiste esto? Pues no, mira Aquí está Cinco veces te quedaste Señor de la isla gris ¿Pero dónde está el señor de la isla gris? Esa es la cuestión El racket O sea, dónde Y aquí el naranja Pero este sí que no tiene huevo O sea, este tío se desconectó Pero bueno, yo le rompo el huevo igual Vale, creo que tiene que estar aquí delante El señor de la isla gris, eh Compañero Compañero gris ¿Dónde está, compañero? A ver Vale, aquí Aquí hay uno No Aquí no hay nadie O sea, ¿dónde está la gente? Vale, mira Ahí está el azulito Vale Hola, señor azulito ¿Qué tal? Viene demasiado motivated este hombre No será hack, ¿no? O sea, no, no, no Este tío ni hack ni nada O sea, ¿qué le pasa? ¿Por qué viene tan a saco este hombre? O sea ¿Qué cojones ha venido a saco? O sea, desconectado O sea No sé, tío No tenía una caca El tío ha venido A toda leche a por mí Eh, vale Hay que ir al centro, eh Hay que ir al centro Porque va a estar el rojo por ahí chetándose O puedo ir yo directamente a su isla Vale, a ver Eh, queda el verde El rojo Y yo Que soy el azul Vale, vale, vale Pues ya está Espérate Voy a ir a la isla roja Antes de que el rojo se chete Vale Esperemos que no tenga mucha cosa Vale, ese de ahí es el rojo, ¿no? Vale, ese de ahí es el rojo Y no tiene nada Vale, vale, perfecto Es el momento, es el momento Masi de ir a su isla Y romperle el huevo Vale, vale, vale Ahí llego, eh Buah, chaval Madre mía Se viene la reventada Se viene la reventada Compañero Vale, vamos a ver, eh Ahí está Me como aquí una manzana Y ahora a por él Bam 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 Adiós Vale, perfecto Antes de que tal No, no me digas que tienes un siena por todos lados No, 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 no No, sí, tienes un siena en todos lados, tío No me lo puedo creer, Mike Bueno, bueno Vámonos, eh Antes de que el tío me tire Vámonos a irnos al centro, vale ¿Por qué? Me han roto el huevo, vale ¿Por qué? Porque, eh La única opción que tengo es ir al centro Sacarme las cosas El pico, lo que sea Y ya está O sea, mira Fijaros, ese hombre ahí Tiene todo el huevo lleno de obsidiana, vale Entonces tengo que ir aquí Sacar diamantes Ir a por el verde Romperle el huevo, vale Que más que nada es sacarme diamantes O sea, esto es un chichí Y ya está O sea, no hay que hacer mucho más Esta partida creo que está medio ganada Pero claro Si me tiran se acabó la partida Así que ojo Ojo, cuidado chicos Porque si me tiran se acabó la partida Y no puede acabar aquí Vamos, eso lo tengo yo más claro que el agua El tío verde está viniendo ¿Qué hace, loco? ¿Qué hace este? ¿Qué hace este colgado, tío? O sea, vale, vale Vale, vale No, no Madre mía los hacks que lleva, chaval Madre mía los hacks que lleva, chaval O sea, ¿qué cojones, tío? Vaya cacho de hacks que lleva, chaval ¿Habéis visto desde donde me pegaba? O sea, incredible, chaval Madre mía Amazing Vale, a ver Cambio de... Cambio de... De estrategia, ¿vale? Vamos a hacer otra cosa Voy a sacarme diamantes Voy a mejorar las máquinas Voy a sacarme un arco Y vamos a matar a ese tío con el arco ¿Por qué? Porque tiene hacks O sea, básicamente porque tiene hacks Entonces, no puedo estar, por así decirlo, escatimando en gastos ¿Vale? Voy a llegar aquí a la isla Voy a sacarme el pico Voy a mejorar la máquina Sobre todo al tope Porque fijaros, ¿vale? He estado a punto de matarme, ¿vale? Y yo con dos piezas de hierro, ¿vale? O sea, imaginaros aquí como tienen los hacks activados ¿Sabes? Vale, vamos a venir por aquí A ver, mejoro esto aquí al segundo nivel Voy a sacarme aquí lo que sería el pico de diamante ¿Vale? Ya que ya me han roto el huevo Pues mira, al menos me saco aquí el pico Voy a sacarme el arco de poder, ¿vale? En vez del de retroceso El de poder que revienta más Ahí está, perfecto Poder 1 Y ahora me saco flechas Y ya está O sea, ya si el tío viene Le vamos a reventar a base de flechacos, ¿vale? A ver, esto por aquí Madre mía, o sea El hacker que tiene el huevo ahí Todavía sin romper Y el otro seguramente también se vaya a chetar O sea, madre mía Esto puede durar mucho, ¿eh, chicos? A ver, a qué señor no está viniendo, ¿vale? Lo único que me falta ahora por pillar Sería... Bueno, ya me puedo poner full iron Así que voy a poner... Es que no quiero... No quiero que el tío me mate Por no ir equipado, ¿sabes? Entonces quiero ya equiparme lo máximo posible Antes de ir a por ese señor, tío Porque es que... No me fío, ¿sabes? No me fío un maldito pelo Vale, y creo que con esto Ya es más que suficiente, chicos Vamos a ir... Eh, no, la comida La comida, please Comida, comida No, esto no lo quiero Quiero... Ahí está, la comida Vale, vamos a ir a por el verde, ¿eh? O sea, sin compasión Tal cual Que el tío tiene hacks Y no podemos dejar que se chete O sea, si ese tío Va más de full iron Va a ser muy complicado matarle, chicos Vale El tío puede ser que se haya ido a otra isla O... O que haya ido a por el otro O... ¿Dónde está? Porque por aquí no está, ¿sabes? Entonces... ¿Está ahí en su isla? Sí, sí, está ahí Y se va a achetar Vale, chicos A ver Estrategia posible, ¿vale? Eh... Que se acerque a nosotros, ¿vale? Que le demos con el arco Eh... Vale, el otro está yendo al centro Así que es nuestra oportunidad Ahora vamos a... Vamos a intentar reventarle, ¿vale? Primero Vamos a ver Ahí está el compañero Vale, vamos a ver Vale, con cuidado Porque aquí le quito mucho, ¿eh? O sea Este tío le quito muchísimo, ¿eh? Vale, vamos a ver ¿Por qué no le dan mis flechas? Gran pregunta Vale, vamos a ver, ¿eh? A ver, compañero Dios, estoy muy tenso, ¿eh? O sea, estoy tensísimo Vale, vamos a subir Y vamos a romper el huevo, ¿eh? O sea, ya está Esto es totalmente sin compasión Vale, cuidado, ¿eh? Vale, vale Con cuidado Vale No tiene notback, tío O sea, fijaros, ¿vale? No tiene maldito notback Ahí está Hasta luego Vale, perfecto Y ahora vengo por aquí Dios, Dios, Dios No puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo No puedo No puedo, no puedo matarle No puedo matarle, tío Vaya ratilla, tío Es imposible Es imposible matarle, tío O sea Así que nada No hemos podido ganar la partida Ese tío tenía unos hacks demasiado hardcore O sea, es que Aunque lo hubiera matado otra vez, ¿vale? El tío al respawnar Ya me estaba pegando Desde ocho bloques a distancia No habría tenido tiempo Para romperle la ocena ni siquiera Y no podría haberle matado nunca O sea, que es que Me iba a ganar sí o sí Me da rabia Porque la partida Estaba saliendo bastante, bastante bien Y estaba muy chula Pero bueno Habrá que reportar a ese señor Y que le vengan En la maldita cuenta Minecraft Porque es que Es que vaya tonto O sea, es que Es que hay que ser tonto, tío Para malgastar 20 euros Comprándose una cuenta Minecraft Para hacer el gilipollas En un servidor Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Así que nada, platonitos De verdad Espero muchísimo Este vídeo de Guadalco Como siempre Un super éxito Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta mañana Adiós ¡Suscríbete al canal!